Bienvenido a Nativo Music Podcast, donde se trae la historia como él. Le habla su servidor, Toli, de Yai Toli. Saluda, Yai. Saludos, saludos. Y hoy estamos con Ceja. Yeah, yeah. Ceja, cuéntale un poquito a la juventud cómo es esto del camino de la música. Yeah, yeah. Sé algo que nunca aprendí en la vida fue a soñar. Siempre supe que por lo mío tenía que trabajar. Que si en la jungla de cemento yo quería triunfar. Hasta la muerte día a día debía ser real. Muchos le temen a morir, yo he muerto tantas veces. Solo para renacer de nuevo, pero más fuerte. Nunca quise más de lo que tengo. A veces me pellizco el brazo y me sorprendo. Yo mismo me doy mis flores y después las prendo. No quiero guerra con ningún rapero. Vivo en batalla contra demonios el día entero. No es misterioso y serio. He vivido mucho, he sufrido mucho, he crecido mucho. Siempre quise dar a conocer qué talento tenía. Versos escribía noche y día. En mi libreta jodía. Que iba a ser grande rapeando. A mí siempre me decían. Ahora entiendo por fin que no mentían. Creciendo. No fui rico ni pobre. Fui feliz. Nunca fallo en el beat. Soy morfio en la matriz. Te enseñaría a hacerlo, but my tricks ain't for kids. Aprende de lo que te toca vivir. Y sobrevive like me. A un breakcito. Tengo una pregunta pa' cejas. Ya que tú estás diciendo sobrevive like me. ¿Qué consejo tú le das a esta juventud que están en esto del drill, del trap? Y que hay que estar sacando música semanal. Y todo ese contenido que trae esta música. ¿Qué consejo tú le das para que ellos puedan sobrevivir en esta era? Mi consejo es calidad sobre cantidad. La consistencia es buena, pero es mejor destacar. No sacar por sacar. Siempre hay alguien que te va a criticar. No hagas caso a los comentarios. Aprende a pichar. Y del negocio en especial. Pa' que no terminen gavetados al final. Nunca F no. Siempre original. Van a hablar tanto de ti que ya te va a dar igual. Nadie se quita de la música. Es mentira. Uno descansa del público, pero nunca se retira. Es como el amor de la madre que no expira. Humor y lírica en mis pulmones cuando mi cuerpo respira. Estoy bendecido y sigo bendiciendo. Escucho, pero no opino sabiendo. Nunca trato de entender lo que no entiendo. Mendo es grande, pero más grande es el talento de men. Yo. Ahí lo tiene MC Ceja. Síguelo en sus redes sociales como aroba MC Ceja. Te lo dice Tolly de Nativo Music. Dile algo, Yari. Nos fuimos. Nos fuimos. Nos fuimos. Nos fuimos. Nos fuimos. Nos fuimos. Gracias.